Marlene Favela rompe el silencio y habla acerca de cuál es la situación legal que tiene con su esposo y además nos da algunos detalles de su nuevo emprendimiento. Quédate hasta el final en Famous Close Up para que puedas enterarte absolutamente de cada detalle. Desde hace algún tiempo estábamos completamente ansiosos de conocer detalles acerca de lo que realmente había sucedido dentro del matrimonio de Marlene Favela y su esposo el australiano George. En el momento que salió a la luz esta gran noticia de su ruptura para muchos nos cayó como un balde de agua fría porque no nos imaginábamos que una relación con tan poco tiempo porque ellos comenzaron su matrimonio en el 2017 pues de un día para otro simplemente habían cortado y sobre todo teniendo una pequeña bebé que ni siquiera llegaba al año. Sin embargo pues Marlene salió a la prensa a decir que simplemente los rumores eran ciertos y que ella sí se había separado de su marido. Sin embargo no quería dar más detalles al respecto. El día de hoy después de más de tres meses de haber conocido esta noticia Marlene nos confiesa en qué estado están los papeles de divorcio. Tenga un papel firmado, se los voy a mostrar con mucho gusto porque yo quiero ser transparente, yo no tengo nada que ocultar, no, ni tengo porque... Amigos en el momento que supimos esta gran noticia pues también salieron algunos rumores de que quizás había existido algún pleito entre ellos dos por el cual pues George tuvo que irse directamente a Australia dejando por completo a Marlene y a su pequeña quien hace poco cumplió su primer añito. Sin embargo estos rumores se volvieron un poco negativos al punto de que muchísimas personas decían que Marlene no quería que este hombre tuviera contacto con su pequeña bebé. El día de hoy Marlene aparece nuevamente en la prensa para desmentir todos estos rumores. Todo está perfecto, todo está perfecto, ahora tienen que entender que las personas no vivimos en los mismos países entonces no es igual, pero todo gracias a Dios está muy bien. Marlene pues también nos comenta que la relación entre George y ella sigue estando completamente normal sobre todo porque ella no podría tener un pensamiento o un sentimiento negativo en contra de una persona quien le había regalado tantas cosas maravillosas sobre todo comenzando con la pequeña vela, que la relación entre ellos está completamente estable sin embargo por cuestiones de horarios y por cuestiones de distancia no pueden tener la misma relación que continuamente llevaban estando en México. Otra de las cosas que Marlene comentó al respecto es que a ella le encantaría que George se consiga una mujer completamente espléndida, completamente brillante porque de esto dependería pues la felicidad de su hija. Marlene hace ver todo esto de una forma muy madura y sobre todo de una forma muy tranquila. Pareciera que no hay dificultades ni mucho menos sentimientos encontrados por parte de los dos y quieren hacer esta separación de una manera como dos adultos y obviamente sin seguir los pasos de Marjorie Sousa. Otra de las cosas que te queríamos comentar hoy es que Marlene por supuesto siempre nos sorprende con esa personalidad tan noble. Ella nos comenta que al principio del confinamiento comenzó a ayudar a ciertos emprendedores quienes se estaban quedando sin trabajo por la situación y se le ocurrió la brillante idea de realizar una marca de muñecas la cual se llama Velas Dolls y ya están a la venta. Esto lo hizo junto a un grupo de personas quienes se dedican a trabajar de forma artesanal y ella quiso aprovechar este talento mexicano y sobre todo darlo a conocer a nivel global con esta nueva marca de muñecas. El día de hoy le preguntamos a Marlene pues cómo comenzó todo esto y esto es lo que ella tiene para decirnos al respecto. Yo ofrecí mis redes sociales para que las pequeñas empresas, los artesanos mexicanos y sobre todo las mujeres emprendedoras tuvieran un espacio gratis para anunciarse porque mucha gente se quedó sin trabajo y yo quería poner un granito de arena. Marlene definitivamente puso su gran granito de arena a través de las redes sociales de esta preciosa actriz. Podremos ver todos los modelos de las muñequitas como ella nos dice está una pelirroja, una murenita y una güera. Yo quiero que ustedes vayan a verlo porque la verdad el proyecto está para enamorarse. Los invito a que nos dejen un comentario aquí positivo para Marlene y su nueva vida. Nos vemos en la próxima de Famous Close Up.